El 23-16 23-16 Le hacemos entrega Aplausos, chicos, para los 2.000 ¡Bravo! ¡Bien, Lucas! ¡Fuerte aplauso para estos niños de la categoría 2012! ¡Bravo, hijos! ¡Vamos a pasar el 5, ¿eh? ¡Todos, pues, chicos! ¡Ya miren aquí! ¡Miren, chicos! ¡Están felices! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Somos campeones! ¡Otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! La señora Irma ¡Vamos a ver! ¡Cuantos, amigos! ¡Tres! ¡Se va lista! ¡Vámonos! ¿Vos? ¡Vos! 100 soles que le servirán para los pasajes de los niños y así se le quejan del 11 a ver si nos traemos un poquito para que puedan tomar la foto se puede ver mejor por favor a los padres de familia se la van a desear el campeonato se ha creído señor el mes de agosto del 1 al 4 en la ciudad de Chincha segundo lugar subcampeón y el fan es por invitamos pues a todos los amigos de acá de San Juan de Luliancha que puedan asistir, participar y alentar a los equipos representantes de esta parte del país ¿en qué edición se va a organizar el campeonato? esta es la décima copa de Anfa Chincha Familia así que como se dice vamos a tirar la casa por la ventana ¿en qué campo se organiza? se realiza en el estadio de Chincha Baja y en el estadio de Sunami hoy ha venido aquí a la Lima en el torneo de menores de la FIFA Champions Cup ¿no? FIFA Champions Cup apoyándolo FIFA Champions Cup estamos acompañando acá al profesor organizador entregando algunos bolos después de esta preparación vamos a hacer la entrega de la bolsa de viaje a la escuela de fútbol chilinos ya que por razones obvias nos hemos olvidado FIFA Champions Cup